hola mi gente youtube como están espero que estén bien bastante bien aquí hoy vamos a jugar el juego de ls es un juego de fútbol que es muy bueno que los recomiendo mi gente lo recomiendo para que lo jueguen y mira a ver qué tal la experiencia pero para mí bastante chévere el juego así que no siendo más empezamos sí no y bueno la afición está cantando y los jugadores ya calentado el partido está a sólo unos minutos del saque inicial ambos entrenadores han escogido alineaciones fuertes sin muchas sorpresas esta es una formación de 4 2 3 1 una versión de ataque de la 4 5 1 con tres mediocampistas ofensivos apoyando al delantero solitario y este es el combinado visitante el partido comienza esto es fútbol con compenetración gran regate aquí puede tirar no tengo palabras y los ha puesto por delante en el marcador después de una gran jugada ampliarán aún más su ventaja el atacante tiene la posesión regatea hacia adelante y se la ha quitado un pase hábil quien barre es rey el asistente apunta su bandera el asistente apunta su bandera el saque de esquina bien defendido lo está esperando para apretar el gatillo parada instintiva que intentará la clavó gol buen trabajo para meterse en la tabla de goleadores el técnico esperará que continúe en buena forma tílemax eso estuvo muy bien jugado bien leído Aquí hay una oportunidad de convertir la defensa en ataque El defensa recupera la posesión Y ahora van a intentar el contraataque Buen pase Ganó la pelota Se acabaron los primeros 45 minutos Y uno de estos equipos tiene el control Perfectamente ejecutado Tiene el balón pegado al pie Y podría tener problemas Lo único que queda es superar al portero Sencillamente no se anda con tonterías Define limpiamente Ese es su segundo gol Encuentra a su compañero de equipo Le encanta correr con la pelota Y queda habilitado ¡Qué entrada tan determinante! ¡Desafío bueno y limpio! ¡Tile más! ¡El delantero la tiene! ¡Gran serie de pases! ¡Qué oportunidad! ¡Wow! ¡Bien cronometrado! ¡Bien cortado! ¡Bien cortado! El entrenador va a realizar dos cambios Y esto realmente alivia la presión de la defensa Este equipo tiene totalmente controlado el partido ¡Es este el momento! ¡Si ese es su triplete! ¡Ha estado imparable hoy! Es uno tras otro con su equipo El entrenador estará extasiado ¡Qué bien la definió! ¡Veamos cómo lo hizo! Están entrando nuevos jugadores ¡Qué impacto tendrán! ¡Buena distribución! ¡Gran regate! ¡Lo hizo bien recuperando el balón! ¡Ponete que solo quedan dos minutos de descuento! ¡No queda mucho! ¡Da un paso al frente para robar el balón! ¡Han desmantelado por completo a sus oponentes en este partido! ¡Qué fantástica victoria! ¡Gran actuación de este jugador! ¡Merece plenamente ser nombrado el hombre del partido! ¡Veamos nosotros! Gracias.